Música 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 Pero en que susto que tu la lavo No a ver si esta el italiano y el enano, eso es sinvergüenza. a todos los hombres que a mí me gustan dicen así. ¿Me compré a te lo haría del polvo dulce? Sí, sí, yo te lo compré allá adentro también. ¿Y lo haría del polvo amargo? También. ¿Junto con el alimento de que chismo? Ya yo me resigné. Ya yo me resigné a ser sin el hombre que yo amo porque tú eres un cariño. ¿Pero cuál hombre que tú amas? ¿Y el enano? ¿Tú no lo has visto por aquí? No, no, yo tengo tres meses que no puedo ser hombre. Lo mejor que tú haces es que no aparezca más ese enano para el partiste. De modo, si está de esta vida, uno puede vivir tranquilo. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Despite ahí! ¡Mi amor! ¿Pero qué sabe? ¡Pero qué es lo que lo pasa! ¡No te metas allá abajo! ¡No te metas allá abajo, Seb! ¡Se han cursado, Seb! A mí es que dame mucha puñalada para yo salir de acá. ¡No, no lo saques! ¡No lo saques! ¡No lo saques! ¡Hágalo a mí! ¡Dame un beso! ¡No, déjalo ahí! ¡No lo saques! ¡Ya estás fuera! ¡Dale ahora! ¡No! ¿Y cómo yo lo voy a darse a mi hombre? ¡Ah, pero se quedó? ¡Ah, pero se quedó ahí! ¡Tú ves lo que tú haces! ¡Pero que no se puede ir! ¡Y mira, mi hija con la santa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mire, vieja, le voy a decir una cosa! ¡Vaya, le voy a decir una cosa! ¡Échame! ¡No se interponga en el amor de ella conmigo! ¡No, usted no califique! ¡No, no! ¡No! ¡No voy a atrangular! ¡No! 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 ¡San Nicolás! ¡Eh! ¡Dale a atrangular! ¡Mire, mire, vieja, mano! ¡Mire, mire, mire, vieja, mano! ¡Usted, el enano y la nieta me tienen alto! ¡Eh! ¡Guachi! ¡Yo voy a decir algo, guachi! ¡Cuando de una vez no escribimos más esta! ¡Eh! ¡Sólo me tienes alto! ¡No, no tengo relajo! ¡Pero guachi, oye, que es lo que está pasando! ¡Mire! ¡Aconseje esa vieja que yo no quiero mancharme la mano! ¡Guachi! ¡Yo la respeto por la edad que ella tiene! ¡Pero si a mí me gusta su hija! ¡Pero si a mí me gusta su hija! ¡Pero si a tú no le hagas una muchachita así es que tú no estás mirando! ¡Pero yo lo amo! ¡Pero usted no está oyendo que ella que lo dice! ¡Pero tú quieres que te haga un tatuaje de un tablazo! ¡Y dichoso usted que yo le esté haciendo coro a ella porque me estoy esquillando! ¡De verdad que sí! ¡Pero que usted no califica para el auto un gusarapo! Eh, doña Vanna, cuando termine su discusión traigo palabras importantes para el barrio. ¡Déjame triangularlo primero! ¡No, no, no! ¡Ay, mi amor! ¿Qué me besoja me quiere? ¿Qué usted quiere que yo haga? ¡Mi amor, pero suéltalo! ¡Suelta, suelta el gusarapo! ¡Si usted su joventud no hizo nada, déjeme a mí gozar! ¡Que yo lo hice! ¡Que yo no! ¡Y quítese de ahí atrás! ¡Está muy pegado! ¡Bueno, yo me quiso! ¡Mami, no me provoques porque no quiero que haya vueltas a su vieja! ¡Oye! ¡No, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Más bien! ¡Yo me quiero que no se vaya! ¡Que venga! ¡Pues Chiván, dígase algo! ¡Porque! ¡Me tienes algo! ¡Pero, pero restérese pa yo! ¡Restérese pa yo no se ver! ¡Ay, le cospe! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ese polo ahí para tomar unos manos! ¡Me cogieron las doce! ¡Ojo, que te! ¡Dame, por favor! ¡Que yo no quiero ver a este maldito en el lado de mi muchachito! ¡Vájate! ¡Mi amor, no te vayas! ¡Adiós, mami! ¡Mi amor, no te vayas! ¡Vaya pa allá adentro, para no decirle a la abuela! ¡Pero, ponte a mi papá a casa! ¡Pero eso es su papá! ¡Pero le digo a su abuela lo que usted hizo cuando él estaba en Puerto Rico! ¡Pero! 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 ¡Te hubieron fila! ¡Te hubieron fila! ¡Te hubieron fila! ¡Te hubieron fila! ¡Vamos! 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 ¡Se perdieron 50 fundos de cemento y aparecieron en el patio de mi casa! ¡Ay, que que fui yo! ¿Usted cree que es posible un hombre que va a misa? ¡Te robaste 50 fundos de cemento! ¡No! ¡No! ¡No, aparecieron allá en mi casa! ¡No sabe quién me la compra! ¡Están a 2.35 en la ferretería! ¡La tengo a 1.5! ¡Pero yo no robo! ¡Yo soy una mujer que no robo! ¡Véndela y me da lo mío! ¡Y esa fila tan grande! ¡Les tengo una buena noticia! ¿Usted no leyó el periódico? ¡Usted no lee ni nada! ¡Llevo yo a leer! ¡Ahí me trajando aquí una cosa! ¡Dicí una tabla! ¡Y le di un tablasmo! ¡Alenado con ella! ¡Y dice! ¡Mire esa tabla! ¡Vieja Habana! El consulado norteamericano de AMED de aquí en República Dominicana ha emitido una visa humanitaria para las personas como usted ¡Esa doñita sí que llegan a los... ¡Perdón! ¿Tú estás diciendo que yo estoy vieja? ¡Perdón! ¿Le conviene? ¡Y se lo van a decir! ¡Si usted pasa a los 60 años le van a dar un aviso humanitario! ¡Que no paso de 60! ¡Que estoy en 30 y pico! ¡Lo que pasa es que el café te joroba! ¡Perdón está bien! ¡Como usted está a paréntesis de 70! ¡Usted se imagina en la cernícula, en la 181, en la parada del Ron ¡Usted vendiendo café allá! ¿Y ahí como? ¿Y? ¿Usted tiene café? ¡A dólar! ¡Ah! ¡Sí! Usted tiene su pasaporte, no tiene pasaporte. Yo no tengo pasaporte. Yo le saco todo eso a usted. Vamos al consulado a Bucávez y así sale del enano y de sus nietas que la van a matar. Las viejas como usted están explotando. Pero vamos usted a permitirle que usted me dijo que le permitamos que tuviera amor de manita a él, el enano. ¡Enano! ¿Ya me necesita? Algún día yo consigo dinero. Llegó el mediador del barrio, venga. ¿Qué pasó? Yo estuve dialogando con tu abuela y cosas, ella le va a permitir amor de manito, de gallito. No, yo no soy un niño, no. De manotas, que ni que de manito. Pero algo es algo, papi, algo es algo. Bueno, sí, pero que no se vete conmigo. ¡No se vete con mi felicidad! Lo único que le vamos a permitir los amores de manita, pero no se vea la azulita que los conozco. Sí. Yo puedo estar así con ellos. Todavía, mira eso. ¡Ya! ¡Ya! Peugo, 1943, pueto, 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 puente. Puedes, puente, puente. Queda, puente, pese, puente, puente. Pag peas breaker, puente, puente. Paga la yarda, se acercat Hot, 자주. De idio! ... de idio a los vieja amano. Usted es muy vieja en esto, apa dejarse llevarla corriente de señangelo. Es verdad, dígame. Pero despérdate de ahí que está muy chata. ¡Ya era todo lo que existí también! ¡ fresn! ¡Shh! fee subscriptions, ya es el novio del doctor. Se puede ir, se puede ir, se puede ir Javana, pa que no si usted va, vámonos para el consulado, yo le consigo los papeles en el camino, te pégase tu dejo, está muy pegada el diablo, para que te diga que el diablo, mire que pego yo, mire, vámonos para el consulado con la muchacha, yo le consigo los papeles, y usted cree que me van a dar eso, vamos para el consulado, camine, llévese de mi, vamos para el consulado, camine para el consulado, traiga, Tú siempre me haces posa vergüenza delante de la gente, Yes, okay, okay, yes, excuse me, excuse me, yes, yes, okay, que tiempo teniendo usted viajando a los Estados Unidos, yes, Quince añitos, quince añitos viajando, okay, no problema, no problem, okay, okay, welcome to United States, yes, welcome to United States, feliz viaje, Next, next, excuse me, señora, por favor, usted tiene que estar detrás de la pila, excuse me, doña Habana, venga por aquí de Habana, venga los muchachos ahí, ellos son un grupo, van todos a tocar, Por favor, ¿ustedes van a viajar? ¿Ustedes van a viajar de los Estados Unidos ustedes? Sí. Okay, se, cuanto son ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, ¿que saben hacer ustedes? Nada, absolutamente, músico, músico, Okay, entonces como siendo músico, bienvenido, welcome to United States, no problema, usted puede viajar cuando quiera, bienvenidos, sea allá, no hay problema, que le vaya, bien a todos. ¿Sientense allá en la grada? Lo que les sale la visa. ¡Vaya bien! Next. Elio Nea. La señora es de la quinta edad. De la séptima edad. Entonces nos interamos que... ¡Menejita! ¡Menejita! ¡Ven! ¿Quién se ando menos tierno? ¡Menejita, ministrosita! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! Yo hablo por ella. Así como usted me ve, yo soy abogado migratorio. Lo que pasa es que me he visto así para que no me espidan en la calle. Perfecto, perfecto. Entonces, Mr. Consul. No enteramos de que el consulado americano está otorgando visa a personas IBGE. Entonces, ese es el pasaporte de la doña. Y aquí está la niña menor. ¡Te vas, mamá! ¿Te vas? Sí, pero claro. Y te vas tú conmigo también. Eh, acuérdame, acuérdame, por favor. Un momentito, un momentito, por favor. Oh, sí, 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 sí. Doña, cuando ellos cogen el pasaporte, se van al payatres porque la van a avisar. Sí, o no me van a encontrar un caso. Una de las dos. Yo hice mucha baila cuando era joven. Ay, qué bueno, qué bueno. Ok, señora, señora, este... Vieja Habana, Vieja Habana. ¡Buenas! 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 ¡Qué bueno! ¡Buenas! Antes, antes yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿La pregunta? Por si acaso, porque esto todavía yo no lo he concedido. Sí, está más o menos concedido, pero todavía es completo, no. Hasta que no conteste las preguntas. ¿Usted tiene, por si acaso, la llave de la puerta del condi? Sí, sí, ella fue el que le... ¡Claro! Yo fui el que le abrió a Juan Pablo Juárez. ¡Buenas! 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 Y a Meya... Meya tiene el otro caso porque yo le di un rumo y él se dio un jugo. Perfecto. Él tiene el primer CD. Digo, CD no. El mosaico que grabó José Tomateo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, un momento. Ahora sí. Un momentito, por favor. Yo participé en la fiesta... Se la dieron. Se la dieron. Se la dieron. Participé. Participé en la fiesta de restauración donde cantó fue Fiesta La Grande. Ok. Ahora sí. Ahí está. ¡Felicidades! 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 Muy bien, muy bien. Perdón. Disculpe, doña Habana. Usted dijo que era permitido yo agarrarle la manito. Sí, sí, está bien. A mi novia. Excuse me. Ay, mi amor. Perdón, perdón. Escúchame. Él es el novio de la hija de ella. Ella es su suegra. ¡Oh, Dios mío! Son una familia. ¡Oh, familia, señor! Ay, le voy a dar a los tres, a los tres. Esa es mi suegra. Señora, por favor. Ay, le va. Le avisa a los tres en un solo bajaporte. Excuse me. I'm sorry, I'm sorry. ¿Qué? ¿Qué? No pudiendo viajar a los Estados Unidos del Dock. ¿Por qué? Ese señor que ustedes ven ahí, nosotros los estamos persiguiendo hace más de cuatro años. Ese tipo es un ladrón, un delincuente. I'm sorry. Pero no pudo. ¡No va de vuelta a mi barca! ¡No va de vuelta a mi barca!